¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un chocolate caliente. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, comencemos. Vamos a necesitar papel, vamos a usar marcadores o algo para colorear. Yo estoy usando estos. Una pluma de gel blanco, si no la tienen no se preocupen, y un lápiz o marcador negro. Ok, vamos a comenzar abajo del papel y voy a hacer primero una línea recta, más o menos a la mitad o que abarque la mitad del papel. Ok, ahora vamos a ir hacia arriba con una línea diagonal y aquí me detengo. Y ahora voy a ir hacia arriba, pero solamente un pedacito. Vamos aquí, me voy a detener y voy a dejar un espacio, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí un dedo para marcar el espacio. Voy a poner una línea pequeña, después vuelvo a poner mi dedo y ahora voy a poner una línea más pequeñita que esté alineada a la del lado izquierdo. Ahora las voy a unir. Vamos del lado izquierdo hacia la derecha y voy a intentar que la línea me quede un poco curva, ¿ok? Así. Ahora estos espacios los dejé para poder hacer el asa de la taza. Y si se te hace complicado hacer estos espacios, puedes hacer una línea recta hasta arriba, eso no hay problema. Y después podemos hacer el asa. El asa es como una letra D. ¿Ya la vieron? Una letra D. Ahora voy a seguir aquí. Vamos a hacer una pequeña curva aquí hacia arriba y una igual hacia arriba. Y después voy a empezar haciendo el chocolate que está haciendo un poco como de curvas aquí para los bombones después. Entonces estas las pueden empezar a hacer curvas diferentes, no tienen que ser igual a las mías, esto es solo una idea. Ahora voy a hacer aquí una línea curva muy pegadita a la que hice primero, aquí arriba. Y como les digo, va muy muy pegadita, dejamos un espacio pequeñito entre las líneas. Así. Ahora sí vamos a empezar haciendo los bombones. Aquí voy a empezar con el primero y este solamente es un cuadrado y la parte de arriba es más curva. Así los voy a unir. Aquí ahora voy a hacer el segundo bombón y esta es una línea diagonal hacia la derecha y luego las unimos arriba, pero esta vez la curva apunta hacia abajo y una hacia arriba. Ok. Ahora vamos a hacer aquí la carita de este primero. Este se ve muy contento, así que los ojos son parecidos a una letra N, son como dos triángulos. La sonrisa es grande y tiene dos cejas que van apuntando hacia arriba para que se vea aún más contento. Este otro está como entrando al chocolate y tiene como una mueca, entonces los ojos son dos triángulos y tiene una sonrisa. Ahora aquí atrás vamos a poner un caramelo de bastón, voy a ir hacia arriba y luego hacemos una curva y bajamos, después vamos a hacer una pequeña línea hacia la izquierda y después voy a hacer lo mismo, una curva y bajamos. Muy bien, ahora le voy a poner aquí detalles cuando los bombones entraron hicieron un splash y aquí sale una gota, aquí voy a poner otra y ustedes pueden poner cuantas gotas quieran y esto solo es una idea de cómo se puede ver. Y aquí en el medio le voy a poner un poco como de vapor que está saliendo del chocolate y esta parece una letra S y aquí la hacemos doble. Ahora si ya nada más falta la carita de la taza, voy a empezar con la nariz, es una nariz como un óvalo, una nariz grande y los ojos los voy a hacer también como óvalos mucho más pequeñitos al lado de la nariz. Ahora ya solamente vamos a ponerle unas pequeñas cejas y una sonrisa y los ojitos los voy a rellenar de negro, ustedes le pueden dejar un pequeño brillo que es un circulito en blanco o los pueden rellenar por completo de negro, a mí me gustan completamente rellenos. Y ya está, terminamos, este chocolate caliente estuvo muy fácil, recuerda aquí puedes pausar el video si quieres terminar algo de lo que hicimos. Y ahora sí, viene mi parte favorita, vamos a colorear. ¡Gracias! 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 Muy bien pequeño artista, eso fue todo por el video de hoy, espero hayas disfrutado dibujando conmigo. Y si así fue, no te olvides, darme un dedito arriba, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!